La verdad que es tristísimo, da mucha bronca, no se puede entender. Nosotros en Candelaria tenemos muy pocos espacios públicos, muy pocos espacios públicos. Tengan en cuenta que el casco antiguo de Candelaria, el casco urbano antiguo, que está dividido en cuatro cuadrículas, que son el barrio Belgrano, el 20 de Junio, el 2 de Febrero y San Jorge, cada uno de esos tiene 64 manzanas. Y claro, hay mucho espacio verde, porque nosotros tenemos terrenos grandes, donde tenemos árboles, hay muchos terrenos que están baldíos, pero el día que Candelaria crezca nos vamos a encontrar con que espacios públicos no tenemos. No todos los barrios, de estas 64 manzanas de cada barrio, tienen una plaza de una manzana completa. El único predio de manzana completa que hay es la plaza principal. El resto de los barrios no tiene, y con 64 manzanas deberían tenerlos. Se fueron regalando, cediendo, ocupando, y no tenemos en este momento. Entonces es muy grave que una localidad como Candelaria regale predios tan importantes y de tan alto valor. Fíjate que hace 5 años, cuando se comenzó allá a definir la traza de la costanera, los terrenos que estaban, todos los terrenos que bordeaban la costanera, tenían un valor insignificante. Hoy por hoy esos terrenos se multiplicaron por 10 o por 100 los valores. Quiere decir que esa isla que se conformó es un terreno que hoy mismo tiene muchísimo valor económico y dentro de 5 o 10 años el valor se va a multiplicar por 10 o por 100. Y si a eso sumamos que no tenemos espacios públicos en Candelaria, el error es gravísimo y creo que no se trata de un error. Yo creo que hay una complicidad en entregar las tierras de Candelaria a amigos o directamente están participando de un negocio privado. Ahí veo en las imágenes, esa es la isla que se conformó luego que se inundó. Cuando se inunda el lago, cuando se inunda el río Paraná con el lago que se forma a través de la represa de Ciretá, el río entra dentro de la desembocadura del arroyo Garupá y en una parte, como se desborda, se forma esa isla. Esa isla, Ciretá la ordena, la arregla, arregla toda su costa de la isla, le hace una comunicación a través de un puente por esa costanera que tenemos, muy linda pero que todavía es muy básica ahí sobre el arroyo Garupá. Y se conforma una isla de 44, más de 44 hectáreas. Un lugar especial para hacer predios como, por ejemplo, el parque municipal que tiene Apóstoles, un parque inmenso donde tiene un pequeño monte, donde tiene un pequeño lago, donde hay cancha de atletismo, canchas de fútbol, plazas, plazas saludables, anfiteatro. Como el que tiene 2 de mayo, y te estoy hablando de localidades pequeñas. O sea, Apóstoles, si bien es una ciudad, cuando comenzó la democracia en el año 83, era una ciudad similar a Candelaria. 2 de mayo es una localidad muy similar a Candelaria, en población, en la estructura, y tiene un predio municipal que es increíble. Que tiene caminatas, que están por hacer una perforación para hacer baños termales, todo municipal, todo municipal. Por fuera del predio, en 2 de mayo, hay una persona que compró un terreno y está construyendo un hermoso hotel. Esa es la inversión privada. Pero nosotros en Candelaria no podemos regalar una isla de 44 hectáreas que si la cotizamos hoy, tiene un valor mayor a 5 millones de dólares. Fácil. Fácilmente, hoy, a precio de hoy, más de 5 millones de dólares. ¿A quién se la regalamos? Nosotros no sabemos. Ahora, ¿cómo se enteró esa persona que había una isla y en qué momento se la pide al intendente? Entonces, ¿no se pudo invitar a otros proyectos privados a participar de una oferta, de una licitación, para que presenten otros proyectos? No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque hay una complicidad. Directamente está a la vista que hay una complicidad de que esa isla se le dé exclusivamente a este fideicomiso que no se sabe quiénes son los socios. O sea, seguramente el intendente debe saber. Pero nosotros, la población de Candelaria, y en la ordenanza municipal, no se sabe quiénes son los socios. Sí, acá aparece una contadora. Sí, bueno, esa es la que está a cargo del fideicomiso. Exactamente. Esa es la persona que está a cargo del fideicomiso, es la apoderada del fideicomiso. Ahora, yo pregunto... Tenemos que tener en cuenta, Marcelo, que las sociedades de fideicomiso últimamente se están utilizando muchísimo para el lavado de dinero. Y es triste que nosotros estemos entregando tierras así, de esa manera, en forma gratuita, sin ningún beneficio para la comunidad. No tenemos un solo beneficio para la comunidad. ¿Cómo? A ver, trato de pensar como el vecino común que nos está viendo y nos está escuchando. El vecino común, tal vez se pregunta, pero ¿cómo pudo ser posible esto? Se estará preguntando, ¿no? El vecino común. Y ahora, a la par de eso, yo me pregunto, ¿cuáles deberían haber sido los pasos legales o el procedimiento normal? Ahí tenemos que definir y separar lo que es legal y lo que es correcto y lo que es conveniente. vos tenés tu casa una persona, una familia tiene su casa y tiene sus hijos el padre de la familia si quiere puede vender su casa a cualquier precio es más, si quiere la puede regalar es legal pero no es correcto porque deja a los hijos en la calle bueno, esto es lo que se está haciendo acá esto es legal acá está la ordenanza municipal es legal pero no es correcto porque se debería llamar a un concurso se debería llamar a licitación deberían haber proyectos y la comunidad tiene que tener un beneficio acá no tenemos beneficio no hay un beneficio no podemos decir que eso va a redundar en mano de obra por supuesto cualquier construcción tiene mano de obra si yo soy intendente y regalo la plaza para hacer un edificio y si, por un tiempo va a haber mano de obra porque van a estar construyendo el edificio pero después perdemos la plaza y eso es lo que va a pasar acá va a haber mano de obra van a construir un country cerrado exclusivo donde ningún habitante de Candelaria que no tenga una propiedad en el country no va a poder entrar y en un momento va a haber mano de obra pero nosotros vamos a perder la tierra un lugar increíble donde se podría hacer un parque municipal un parque recreativo y y se regala o sea es algo que es realmente increíble y dudo que en realidad dudo coincido con el concejal Roetti dudo que esto sea un regalo yo tengo mi fuerte sospecha de que por debajo de la mesa hay una prebenda porque si no es imposible a ninguna persona se le ocurre regalar algo porque si y no tener ningún tipo de beneficio la comunidad de Candelaria puede comprar tierras parcelarlas y regalarla a las personas que no tienen recursos eso si es hacer una acción social es es dar un bien de la comunidad para una acción social y ahí si la comunidad de Candelaria tiene un beneficio porque está atendiendo las necesidades de la gente pero no podemos regalar un predio para que hagan un emprendimiento privado entonces todas las personas de Candelaria podrían ir a la municipalidad y pedir un predio y decir mira yo quiero hacer un edificio yo quiero hacer un restaurante quiero hacer unas cabañas y la municipalidad de Candelaria le tendría que regalar a todos un predio para que hagan el emprendimiento que quieran ahora Daniel ¿será que por ahí nosotros no somos los mal pensados? pienso yo hacen ese emprendimiento turístico o el emprendimiento que sea y por ahí dan trabajo un montón de gente ¿qué te parece? mirá Marcelo yo te voy a te voy a mostrar la ordenanza municipal porque porque está muy clarito en la ordenanza municipal esta es la ordenanza la ordenanza que se votó el martes pasado con el voto de tres concejales votó en contra la concejal Solís y votó en contra el concejal Roetti donde dice que se le entrega el predio de 44,69 hectáreas a un fideicomiso denominado Isla del Sol cuya responsable es la contadora pública Norma Marcelano en uno de los considerandos dice que todas las mejoras que se incorporen quedarán a favor del emprendedor ¿qué significa eso? que todo lo que se construya va a ser privado no solamente que se le da por 99 años sino que se expresa que se continuarán realizando los trámites correspondientes para el logro de una sesión definitiva en este momento se le da una sesión por 99 años pero en el transcurso de meses o de un año se seguirán los trámites para cederle el título en forma definitiva pero de igual manera ceder por 99 años sería lo mismo porque ¿quién de nosotros podríamos llegar a ver el día que eso se devuelva? ni siquiera los que nacieran hoy tendrían muchas chances de verlo otra de las cuestiones que te quiero destacar porque marqué algunas algunas cositas en el artículo 2 dice el inmueble afectado se podrá parcelar y desarrollar se está definiendo directamente un country o un loteo como lo quieras llamar el artículo 3 dice el ejecutivo municipal asume el compromiso de continuar realizando los trámites correspondientes al logro de la sesión definitiva el artículo 4 dice que la municipalidad otorgará las factibilidades para las conexiones de redes de agua y de luz o sea de forma inmediata le va a facilitar todo para que se conecte agua y luz facilitará la traza de caminos interiores en el inmueble la palabra facilitará es muy amplia facilitará puede decir que le aprobará los planos y también puede ser que le mande máquinas camiones tierra operarios o sea es muy amplio y acá hay una partecita que define el proyecto facilitará la traza de caminos interiores en el inmueble las cuales serán de uso privado es decir que las calles que se tracen en el inmueble serán de uso privado vos yo y cualquiera de las personas que está escuchando o viendo por televisión si no tiene un predio comprado en el lugar no va a poder ingresar entonces lo que dicen en palabras no escritas es que se está desarrollando un proyecto turístico que va a beneficiar a todos minga que va a beneficiar a todos cuando yo quiero ir a la playa voy a tener que tener un predio ahí o pagar la entrada como puede ser que yo que soy un habitante de Candelaria un propietario también de eso se lo ceda a una persona y cuando quiere ingresar tenga que pagar la entrada es increíble Marcelo bueno te escucho y estoy anodado al igual que mucha gente ahora yo pienso el consejo deliberante de Candelaria el consejo deliberante está funcionando como una escribanía de gobierno o sea refrenda o certifica lo que manda el ejecutivo lamentablemente no tiene independencia o sea los poderes del estado que deberían ser independientes no están siendo independientes el consejo deliberante no es un órgano independiente ni siquiera tiene ordenanzas que nazcan de ese consejo no hay hasta ahora en ninguna oportunidad se pusieron a charlar sobre algún tema y definieron entre los concejales una ordenanza y la elevaron al ejecutivo para que estudien la factibilidad no todo viene del ejecutivo